Al menos en términos generales, me parece que una de las características que tiene esta situación es que es inédita. Y esa situación hace que sea muy difícil establecer comparaciones y modelizar soluciones posibles a partir de situaciones previas. Yo creo que ese es el elemento radicalmente incierto. ¿Qué puede tener de bueno eso para no caer en el temor y el vértigo que puede dar la incertidumbre? Y bueno, que estamos obligados a inventar formas nuevas para un montón de cosas. Entre otras, me parece, para el tránsito, para la circulación en la ciudad.